Mi casa es la tuya ha emitido una entrega protagonizada por las campos en su nueva ubicación en la noche del sábado. Sin embargo, no ha confirmado si se va a volver a emitir este día de la semana, lo que podría ir relacionado con los datos que el programa de Bertinos Borne ha cosechado, alcanzando tan solo un 9,8% y 1. 213.000 espectadores, Limi Jiménez Arnau, próximo invitado de mi casa es la tuya el espacio de entrevistas no tiene un lugar fijo en la programación de Telecinco, ya que la primera entrega de esta temporada se produjo un lunes y tuvo como invitada a Ana Obregón, firmando un gran 15%. Sin embargo, el formato se ha ido dejando espectadores por el camino hasta llegar a la entrega de la familia Campos. Por otra parte, al final del episodio de Obregón, se confirmó que el programa volvería con una nueva entrega de Bárbara Rey el lunes siguiente, mientras que con la última no se hizo ninguna referencia, más allá de un muy pronto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 570.000 espectadores con quien quiere ser millonario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!